Muy buenos días, bueno digo buenos días porque para mí es por la mañana, pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y en este vídeo hoy vengo a animar, quiero apoyar a todas las personas que están empezando en Essence porque bueno, yo también tuve mis primeros días, mis primeras semanas, estuve perdida, no sabía dónde comenzar así que hoy en este vídeo vengo a ayudaros un poco a cómo empezar aquí en Essence y también os voy a dar algunos consejitos de cómo empecé yo ¡Vamos allá! Bueno, nosotros cuando empezamos en Essence nos centramos en una sola cosa, ¿vale? y es verdad que es que hay muchísimos productos, cada año hay más y te puedes volver a lo mejor un poco loco cuando empiezas entonces recomendamos empezar por los perfumes, ¿vale? Los perfumes es el producto estrella y el producto más vendido, entonces empezamos, recomendamos, perdón, empezar por ahí pero ¿cómo puedo empezar vendiendo los perfumes aquí en Essence? Pues lo que me voy a enfocar en el vídeo de hoy y para esto Essence nos ofrece un maravilloso muestrario de perfumes, ¿vale? Tiene un descuento en vuestro primer mes, ¿vale? Y es un muestrario completo con todas las muestras, como podéis ver, de hombre, de mujer viene también con una libreta y un bolígrafo en una carpetita, es ideal de tamaño no pesa nada, es súper finita, te lo podéis poner debajo del brazo, en cualquier bolso y bueno, viene ideal para dar a probar, me vais a perdonar si miro para abajo pero es que, como ya sabéis, me gusta tener todas las cosas apuntadas para que no se me olvide nada, eso no va a cambiar en mí viene ideal para dar a probar cualquier perfume en cualquier momento y también queremos añadir, ¿vale? que no solo viene ideal para eso, sino para uno mismo, ¿vale? para que tú puedas ir probando tus propias fragancias, tus propios perfumes te coges tu listado y dices, bueno, pues hoy voy a probar este, voy a ir probando ese y vas tú también conociendo lo que son tus fragancias, ¿no? Entonces, aquí también quiero recalcar una cosa, ¿vale? una cosa que ha pasado, bueno, pasó hace un tiempecito en nuestro grupo y quiero recalcar que, bueno, este muestrario sale a 23,40 con el descuento en vuestro primer mes sale súper rentable, las muestras duran muchísimo, ¿vale? y bueno, es verdad que 23 euros no lo gastamos en cualquier cosa hoy en día, ¿no? como digo yo, pues saliendo a cenar, saliendo a almorzar, te compras un conjunto, un vestido, ¿no? 23 euros se van como nada hoy en día pero este muestrario, ¿vale? quiero recalcar que este muestrario no es obligatorio, ¿vale? cuando comienzas en Essence no tienes la obligación de comprarte este muestrario, ¿vale? Essence sí que lo pone a nuestra disposición, a los nuevos miembros con un descuento, ¿vale? pero no es obligatorio, ¿vale? y lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, no sabía ni que existía este muestrario cuando yo empecé en Essence, ¿vale? y hay otras muchas compañeras que, por ejemplo, pues no se lo pudieron permitir cuando empezaron y quiero recalcar de verdad que no porque no puedas pedirte el muestrario esto significa que no vas a vender nada, ¿no? no te tiene que quitar las ganas, no te tiene que quitar tu energía, tu positividad, tu positividad, perdón porque de verdad que esto no significa que no vas a vender, ¿vale? hay muchas compis en el equipo, yo incluida, ¿vale? que empezamos vendiendo los perfumes enseñando el listado ofreciendo a nuestros contactos viendo y conociendo tu perfume aprendiéndote los tres puntos fuertes del perfume, ¿vale? que tú conozcas tu producto y lo puedas ofrecer entonces, y con la primera ganancia muchas compañeras se han pedido un muestrario o lo han pedido un poco más adelante cuando han podido, como por ejemplo fue nuestro caso, ¿no? que nosotros lo pedimos en el tercer mes entonces, es un comienzo perfecto eso no lo voy a negar, el muestrario es ideal ayuda muchísimo con las ventas pero que si alguien no se lo puede pedir no te tiene que quitar la gana no te tiene que quitar la gana ni te tiene que quitar esperanza, ¿vale? porque bueno, se puede empezar perfectamente con el listado de perfumes y ofreciendo nuestros productos, ¿vale? entonces, eso por ahí luego también recomendamos tener donde están unos secantes, ¿vale? unos secantes salen a un euro con diez el paquetito y estos son papelitos de prueba, ¿vale? para que tú, por ejemplo, si la persona no se quiere echar perfume ya lleva perfume echado, ¿vale? para que tú puedas echar un poquito en el secante y darle a probar al cliente, ¿vale? y aunque, bueno, muchas veces aunque lo echen en la piel igualmente a mí me gusta escribir por aquí detrás, ¿vale? mi nombre y mi número de teléfono y así puedes perfumar el secante, ¿vale? y que se lo lleven en el bolso que se lo lleven además yo lo recomiendo sobre todo a las mujeres que se lo echen en el bolso que luego al abrir el bolso se van a acordar de vosotros seguramente a mí me gusta mucho llevar un secante perfumado en el bolso porque además que dura muchísimo y cada vez que abres el bolso desprende un olor maravilloso pero bueno, eso por ahí porque bueno, cuando va tratando de probar algunas personas a lo mejor no quieren o ya llevan echado algún perfume y eso puede tocar las notas olfativas si nosotros echamos otro encima, ¿no? entonces lo secante es súper importante otra recomendación y esta ya es mía o nuestra Antonio y mía un poco más personal, ¿vale? y es comparar nosotros mismos los olores, ¿vale? yo por ejemplo estuve el otro día en una tienda en Málaga y estuve probando fragancias pedí unos secantes y después me lo traje a casa y estuve pues oliendo unos secantes y iba echando las fragancias del muestrario en secantes nuestros aquí en casa e iba comparando, ¿vale? también pido muestras por ejemplo gratuitas, ¿vale? pido muestras gratuitas por internet en páginas oficiales cuando salen campañas de muestras gratis y demás y así lo llevo también siempre conmigo en mi muestrario y puedo pues dar a probar las dos fragancias al cliente en el momento y que decida o que decida ella misma, ¿no? que vea y compare el olor ellos mismos que vean que no somos ni copias ni imitaciones porque no es necesario, ¿no? tenemos el mismo fabricante de aceites esenciales luego un frasco de mujer y otro de hombre, ¿vale? esta es una de nuestras recomendaciones también para comenzar pero ¿por qué? ¿por qué si ya tenemos un muestrario, no? ¿por qué recomendamos unos frascos de perfume? pero bueno porque bueno, perdón con un vaporizador siempre van a poder notar la durabilidad real de la fragancia, ¿vale? puedes pedir el más vendido de mujer el más vendido de hombre el 151, M024 o puedes pedir el que más te guste a ti a tu marido, a tu pareja, ¿vale? y así aparte también puedes perfumarte tú cuando vas a salir a vender o cuando vas a salir a la calle al cole a comprar cualquier cosa y que puedan olerte a ti también, ¿vale? porque es verdad que con el muestrario ¿vale? con la muestra pueden probar cualquier olor en cualquier momento, ¿no? porque no es tan fácil a lo mejor llevar 78 frascos de perfume para dar a probar todas las fragancias, ¿no? entonces para esto está ideal el muestrario lo llevamos con nuestro listado de perfumes dentro damos a probar cualquier olor en cualquier momento y después llevar un frasco o uno de hombre y uno de mujer para que puedan ver la durabilidad real de la fragancia como vaporiza y demás y se queda en la piel es mucho mejor, ¿vale? añado que me encanta salir a vender con los frascos de perfume porque voy así con ellos y voy por la calle y voy preguntando, ¿no? con el tapón ya quitado mira, hola, buenas tardes ¿quieres echarte un poco de perfume? hola, buenos días ¿quieres echarte un poco de perfume? y voy así con el frasco en la mano y es verdad que así voy yo muy cómoda, ¿no? me gusta mucho salir a vender así y aunque encuentres personas que te digan que a lo mejor no que no se quieren perfumar la mayoría te van a decir que sí, ¿vale? que no les gusta echarse un poco de perfume yo creo que a todos nos gusta echarnos perfume bueno y con esto más o menos tendríamos lo que es nuestro kit básico para empezar a vender perfumes ¿vale? el muestrario de perfumes el listado de perfumes que no se olvide llevarlo en el muestrario y unos frascos de perfumes con unos secantes ¿vale? con esto te puedes lanzar perfectamente a la calle a dar a probar o a conocer tu producto ¿vale? no olvidéis que si no puedes a lo mejor permitirte un frasco o el muestrario con el listado de perfumes con las características de los perfumes puedes lanzarte a la calle igual ¿vale? luego también tenemos el set de catálogos ¿vale? que esto ya es aunque también viene ideal para los perfumes ahora os voy a enseñar por qué es súper importante para ir ya conociendo y aprendiendo poco a poco sobre todos los demás productos que tenemos aquí en Essence ¿vale? un consejo que nosotros damos es echarle 15 minutitos de un vistazo de 15 minutitos a los catálogos diariamente ¿vale? y así vas conociendo poco a poco todos los productos también y en el primer catálogo sobre todo con los perfumes a mí me gusta llevarlo porque aquí tenemos bueno una explicación sobre los perfumes y también lo que voy a enseñaros a ver ¿dónde está? ya me lo he repasado aquí es el porcentaje de aceites esenciales ¿vale? aquí podemos explicar las fases por el cual pasa una fragancia y aquí pues podemos demostrar como un agua de toilette tiene de un 6 a un 12% de aceite esencial como un agua perfume tiene de un 12 a un 15 y como nosotros que somos 6 con un 20% de aceite esencial somos perfume ¿vale? que es la fragancia de mayor intensidad mayor calidad y mayor duración que existe en el mercado ¿vale? están certificados todos nuestros frascos y catálogos y cajas perdón con perfume garantizan un 20% de aceite esencial ¿vale? así que bueno con esto puedes empezar puedes vender puedes crecer y nosotros traemos aquí por supuesto para ayudarte con todo lo que podamos ¿no? muestrario listado de perfumes frasco de mujer y de hombre unos secantes y los catálogos ¿vale? te lanzas a la calle puedes comenzar tu negocio perfectamente ¿vale? el muestrario es ideal aunque repito si no te lo puedes permitir que no te quite la gana yo empecé sin el muestrario con el listado de perfumes y así comencé a vender con esta herramienta yo la llamo lo que son mis herramientas de Essence ¿no? se puede conseguir muchísimo ¿vale? el muestrario lo tenéis en descuento los catálogos lo tenéis en descuento ¿vale? e incluso aún si no estás registrado y te interesa puedes empezar aquí en Essence sin presiones sin obligaciones ¿vale? y el registro es totalmente gratuito así que bueno espero que os haya servido este vídeo que os haya ayudado un poquito de saber cómo empezar aquí en Essence centraros en los perfumes que son el producto estrella el producto más vendido tenemos unas herramientas maravillosas para ir comenzando con ello y luego vas ampliando los conocimientos con los catálogos y con la información de los grupos diariamente ¿vale? pero céntrate en los perfumes lánzate tenemos un gran producto una altísima calidad y está demostrado ¿vale? un besazo enorme muchas gracias por estar por aquí espero que te haya ayudado y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias!